3,2,1 vámonos que comience la primera parte chicos toda la suerte para mi river de toda la vida nada chicos hay que romperla hoy se gana hoy se gana este bordeaux granate como dijo el de metegol granate vamos 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 hoy amigo lo mandaste tres siglos para tu casa todo bueno todo bueno para demasiado fuerte tiene se acomodó muy bien para no caer en fuera del lugar vamos 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 falta fuerza y no se me gustaría que cheverry hubiera metido un poco más que bien los 12 se hubiera metido un poco más cheverría la mejor pero y todo no le pegó muy mal le pegó muy pinche mal es pero mal 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 tú primera llegada de chile y digo de colo colo y hoy que bien le pegó en menos más a la reunión armani en la reunión y la rasguño un error vamos 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 eres un güey eres un güey hay cabrón este era el gol es un güey porque le adelantaste tanto mayo como decidir de los euros como decidir te había sido solo hermano solo no amigo no te creo no te creo tuvo que disparar mucho antes en la primera esa adelantada debía haberle pegado no que buen balazo hola madre dice que el tribunal se viene de la pelota corre alto pase en un manche que se aventó vidal ahí pero tremendo y tremendo pase de vidal ahí un poco a la ayuda del de river pero bueno vamos 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 que bonito terminar así el primer tiempo que bonito no me lo esperaba la verdad es que el gol como que la midió medio raro dice que lo empujan está pidiendo ahí falta ya van a empezar a llorar el gran pese la bien ahí bien ahí uy uy parece que hay un ligero fuera de lugar ahí o sea si la llevan al bar puede pero quien sabe puede puede si se pone muy estricto van a marcar el fuego de lugar porque se ve poquito la mano adelantada o sea ahí o sea cosa de nada cosa de nada yo siento que está habilitado también pero por por la manita que se alcanza a ver ahí ligeramente lo van a lo podría decir que no pero pero nada para mí es gol este gol vamos vamos bueno chicos termina la primera parte ganando vámonos directo a la segunda chicos si les está gustando el video los invito a que se suscriban al canal que dejen un like un comentario activa la campanita y me apoyen bastante chicos vamos a disfrutar esta segunda parte bueno chicos arranca la segunda parte vamos 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 que aquí se gana ok arranca la segunda parte con todo con todo eh cuidado mira más lo dejaron solo solo solito y solo y no se si va a la portería no se si hubiera llegado a mani eh no creo que es fuera de lugar eh si si no me había asustado pero que buen pase Arturo Vidal eh me asusté me ofusqué ay no es fuera de lugar 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 ya empató Colo Colo ya empató Colo Colo ya empató Colo Colo y golazo no es fuera de lugar golazo golazo gol chicos se dijo bueno le estuvo dando las oportunidades River a a Colo a Colo a Colo de jugar le dejó un poco más la pelota ahí está ahí está lo malo igual Arturo Vidal es Arturo Vidal tiene la experiencia de Juan Hernández de equipo definió definió como Kraken nuevamente esa es la asistencia de Arturito tremenda tremenda la defensa por este lado sigue Palacios Paiva la boca volada va al centro va a la pelota para Paiva ay wey que paradón de Armani amigo pensé que se venía el empate está cerrando muy bien Colo Colo está cerrando muy bien bueno chicos termina el partido un buen duelazo un buen duelazo un empate que vale toda toda la pena bueno nos vemos en el Monumental en el Real no en el 2.0 donde estaban ya con un empate en el Monumental de Chile esperemos que que todo salga salga bien y nos vaya bien en el Monumental de por acá nada chicos gracias por el apoyo y nos vemos chao